Como un hombre sabio que ha penetrado en los secretos más recónditos del pensamiento de la ayer y el hoy, fue catalogado el historiador Alfredo López Austin, durante el homenaje que se le rindió para reconocer al gran maestro formador de decenas de generaciones. Durante el evento, que se llevó a cabo en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología e Historia, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH, destacó que el maestro López Austin ha contribuido a revolucionar la concepción y las discusiones en torno a la cosmovisión mesoamericana. Tres son las bases fundamentales que han permitido a Alfredo López Austin acceder a ese pensamiento. Por un lado, la arqueología, que ha podido llegar a las entrañas de la Tierra para sacar de ella los vestigios del pasado, celosamente guardados por siglos de historia y expresados en la Tierra, el barro y el muro hecho color. La documentación escrita que llevó a frailes, soldados y civiles a dar testimonio de lo que se presentaban de sus ojos y, finalmente, la manera de interpretar al mundo por parte de los diferentes pueblos que hoy enriquecen con su presencia este México pluricultural. Tras recordar que López Austin ha entregado su vida a la historia, dijo que es motivo suficiente para que más de 50 investigadores participen en el coloquio organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la UNAM y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre en el Museo Nacional de Antropología y el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Jonathan González, Notimex.